hola amigos espero que estén muy bien este corto vídeo es para mostrarles mi nueva adquisición estoy muy contento juego de herramientas bastante bueno y que me permitirá trabajar y poderles compartir más vídeo tutoriales con mejor equipo entonces vamos a destaparla disculparán y vos tengo un poco de gripa pero estoy muy emocionado y quiero compartirles estos nuevos juguetes cortar esto listo voy a destapar la cajita mágica guajajajaja mágica guajajajajaja un excelente juego de herramientas con caja doble como lo pueden observar bueno vamos a abrirla toda y ahí está amigos mis nuevos jugueticos para compartirles nuevas experiencias y nuevos tutoriales ojalá a lo largo de estos días pueda compartirles tutoriales en los cual haga uso de estas excelentes herramientas estoy muy agradecido y muy contento con ustedes también por el apoyo que me han brindado en el canal esta otra es una llave excelente que se adapta a cualquier tipo de tornillos vamos a destapar la ah 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 estoy muy emocionados nunca había tenido este excelente juego de herramientas en esta llave que se adapta para cualquier tipo de superficie de los tornillos incluso para llaves de tubo para aflojar cualquier tipo de llaves estamos más pequeñas y funcionan exactamente igual se adaptan al diámetro del tornillo sin necesidad de estar cambiando llaves de diferentes dimensiones y y bueno amigos esto era todo en este vídeo agradecerle a todos por sus excelentes comentarios que me animan a seguir adelante y compartirles nuevas experiencias y espero que con estas nuevas herramientas les pueda facilitar la vida en algunos tutoriales no olvide suscribirse y darle me gusta al canal nos vemos en un próximo vídeo amigos lol de la emoción me corte excelente juego caja de herramientas